¿Cuál fue el fin de semana? Estamos hablando más o menos de 1.500 turistas aproximadamente, la mayoría esta vez, este fin de semana, fueron de la provincia del Chubut, cerramos de esta forma un mes de marzo con un 40% de ocupación, donde la provincia que más turistas aporta es la provincia de Buenos Aires, como viene pasando históricamente, y se revierte un poco los fines de semana, cuando son fines de semana largos, la provincia que más aporta obviamente es la del Chubut, mayoritariamente de la costa. Sí, sí, fue un turismo provincial, hubo gente también de fuera de la provincia, pero en menor cantidad, o sea, este fin de semana creo que la gente de la costa la aprovechó muchísimo, muchísimo, muchísima gente de Comodoro se vio, y bueno, la tendencia sigue siendo la misma, que es la mayoría de los turistas que nos visitan son familias, estamos casi en un 50%, un 47% exactamente de turistas que son familia, y obviamente que lo que siempre eligen en primer lugar son las cabañas, luego las hosterías y después los hoteles. Sí, en realidad, te cuento ahora un poquito cómo es el nuevo sistema, estamos empezando a cruzar información con la gente que está en la portada, entonces ahí lo que tratamos de hacer es ver si realmente los números que nosotros tenemos, que nos aportan los prestadores, porque en realidad nosotros para poder llegar a estas estadísticas nos apoyamos justamente en lo que nos dicen los prestadores, en este caso los hoteleros, y los números son bastante coincidentes. Entonces, obviamente que hay muchísimos turistas que pasan por la portada que no se quedan en el esqueleto, iban a Trevelin o al parque, entonces ahí es donde nosotros cruzamos un poco la información y vemos si los números son reales. Sí, sí, la verdad que por eso te decía que nos sorprendió gratamente, porque cuando empezamos a hacer las estadísticas, arrancamos con un 60% más o menos de ocupación, lo que ya sabíamos que por tener todavía muchos días por delante hasta que llegara la Semana Santa, calculábamos que íbamos a estar en un 75% y realmente, te soy sincero, el 85% nos sorprendió porque entendíamos que íbamos a estar ahí, en un 75% y íbamos a estar cerrando, que también creo que era un muy buen número, pero bueno, ni hablar que el 85% nos pone muy contentos. El balance del mes, te decías un 40%, que nos cerró el mes de marzo, y creo que ya de esta forma tenemos que bajarle la cortina a este verano y ya empezar a pensar en el invierno, que creo que si la situación sanitaria lo permite, vamos a tener un invierno muy bueno, similar o mejor al verano que tuvimos. La mejor parte del verano fue dentro de febrero, ¿no? Febrero, sí, es un poco raro esta temporada, fue obviamente rara como todo lo que viene sucediendo con la pandemia, porque el mejor mes históricamente siempre fue enero y fue en forma de creciente, y ahora enero fue prácticamente igual que marzo, o sea, tuvimos un febrero un poco más bajo de lo normal, un marzo un poco más alto de lo habitual, y febrero, bueno, más o menos se mantuvo con los mismos números estadísticos históricos.